Los cerros cubiertos de nieve, el pasto comienza a crecer. Lejos se escucha al arriero, que las ovejas pretenden guiar. La senda se hace muy dura, el viento le quiere cantar. El día se pierde, el sol ya se esconde, mañana, mañana volverá. Y entre vaquitas y penas, hogar, campos y flor, el ovejero chileno lleva ladr y color. Y en el emblema la patria, hoy hay que como canción. Y en el emblema la patria, hoy hay que como canción. La tierra entregó su alimento, el pasto creció y creció. La senda saluda su paso, la noche besa un adiós. El día amanece, flores en mil rosas, el sol por fin le salió. Y entre vaquitas y penas, hogar, campos y flor, el ovejero chileno lleva ladr y color. Y en el emblema la patria, hoy hay que como canción. Y en el emblema la patria, hoy hay que como canción. Y en el emblema la patria, hoy hay que como canción.